Música It's in your fault Yeah! Que roya mi gente, nosotros somos Octave Revelación Desde Mercurio, Musical, Esor En vivo para todos ustedes Con mucho cariño esto que dice Me alejo, dice de la siguiente manera Compakene, escuché bonito Ahí te va, mi hija Me alejo Por quererte y quedar como un pendejo Aunque conmigo jugaste todo el tiempo No me arrepiento que mi amor fue muy sincero Lo siento Si no fui el partido que te vio aliento Con el que corriste el mayor de tu tiempo Si tu amor jugó Y fuiste campeón de nuevo Hoy niegas que eres miex No recuerdas lo que hicimos esa vez Los momentos que pasamos olvidé Ya no recordé Me hice feliz con él Tu corazón ya no supo qué romper Las estrellas miran cómo eres infiel Hoy piensas en mí Aunque ahora estés con él Y hoy piensas en mí Aunque ahora estás con él chiquitito Así suena Octavo revelación, mi hija Hoy niegas que eres miex No recuerdas lo que hicimos esa vez Los momentos que pasamos olvidé Ya no recordé Ya no recordé Me hice feliz con él Tu corazón ya no supo qué romper Las estrellas miran cómo eres infiel Hoy piensas en mí Hoy piensas en mí Aunque ahora estés con él Aunque ahora estés con él Aunque ahora Aunque ahora estés con él Hoy piensas en mí 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 Gracias por ver el video.